Este 20 de junio se llevó a cabo la presentación de ofertas por parte de los participantes en la licitación para el suministro de 300 megawatts de potencia y su energía asociada. En el mismo acto se realizó la apertura de ofertas económicas de dicho proceso de libre concurrencia, el cual fue conducido por la distribuidora CAES. El proceso inició en el año 2013 con la presentación a CIGET por parte de la empresa CAES de las bases de licitación, las cuales fueron remitidas a la superintendencia de competencia para sus observaciones y modificaciones. Luego de la etapa de consulta, en febrero de 2014 se aprueban las bases de licitación para contratar por medio de proceso de libre concurrencia el suministro de 300 megawatts de potencia y su energía asociada, estableciendo como primera fecha para presentación de ofertas el 17 de marzo, siendo prorrogada por solicitud de CAES al 31 de marzo. Luego de lo cual se dan dos nuevas prórrogas a petición del Consejo Nacional de Energía, una para el 20 de mayo y la otra para el 20 de junio, fecha en la cual finalmente se lleva a cabo la apertura de ofertas. Se define como proceso de libre concurrencia al procedimiento licitatorio mediante el cual una distribuidora efectúa una convocatoria pública, transparente y no discriminatoria, a todo oferente interesado en que se le adjudique el suministro de energía eléctrica, conforme a la magnitud, oportunidad y plazos establecidos en las bases de licitación. En el acto de presentación y apertura de ofertas económicas, estuvieron presentes la titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones IJED, ingeniera Blanca Noemi Coto Estrada, la subsecretaria técnica y de planificación de la presidencia, licenciada Leslie Quiñones, el superintendente de competencia, licenciado Francisco Díaz, diputados de la Asamblea Legislativa, representantes de la Defensoría del Consumidor y del Consejo Nacional de Energía, así como de las empresas distribuidoras de energía eléctrica del Sur y Grupo AES. La Superintendenta General de Electricidad y Telecomunicaciones, ingeniera Blanca Noemi Coto Estrada, destacó que como parte de la nueva gestión institucional de IJED, se ha querido impulsar mayores niveles de transparencia, abriendo estos procesos al conocimiento de aquellas instituciones que tienen que ver con el funcionamiento del mercado eléctrico y con la población en general. Como parte de la nueva gestión institucional de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, IJED, hemos querido impulsar mayores niveles de transparencia, abriendo estos procesos al conocimiento de aquellas instituciones que tienen que ver con el funcionamiento del mercado eléctrico, así también con la población en general que se muestra interesada en saber cómo estos procesos impactan finalmente en la factura que mes a mes pagan como consumidores finales, como usuarios de los servicios públicos de electricidad. En El Salvador, los procesos de licitación de contratos de largo plazo han sido introducidos como parte de los cambios regulatorios establecidos por el gobierno, los cuales son los instrumentos que permiten estabilizar las tarifas a los usuarios finales dentro de un mercado eléctrico basado en costos de producción y forman parte de la política nacional que se impulsa a fin de diversificar la matriz energética del país. En este proceso de licitación, nueve empresas presentaron ofertas económicas. Ilcasa Energy ofertó el megawatt hora por un precio de 171 dólares con un centavo. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempacel presentó su oferta por un valor de 75 dólares con 62 centavos. Duke Energy ofertó la cantidad de 164 dólares con 80 centavos el megawatt hora. Inversiones energéticas lo hizo por un valor de 166 dólares con 10 centavos. Mientras que Nehapa Power fijó su precio en 168 dólares con 97 centavos. Por su parte, Textufil Comercializador ofertó en 163 dólares con 89 centavos y Textufil Generador en 163 dólares con 88 centavos. PoliWatt ofertó un precio de 154 dólares con 10 centavos y la Geo presentó por un valor de 104 dólares con 75 centavos el megawatt hora. Tal como lo establece la ley, luego de recibidas y dadas a conocer las ofertas por parte de los generadores de energía, el licenciado Napoleón Alfaro, jefe del Departamento de Competencias y Mercado Mayorista de CIGET, dio a conocer el precio techo de esta licitación. El acuerdo 346-E-2014 de fecha 19 de junio del 2014 en su parte resolutiva establece lo siguiente. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 79 de la Ley General de Electricidad 86-A y siguientes del Reglamento de la Ley General de Electricidad, así como los acuerdos números 344-E-2014, 345-E-2014 y sus anexos, esta superintendencia en uso de sus facultades legales acuerda a establecer el precio de la energía contratada a techo PET para la licitación número KCLP-03-2013 en 165.65 por megavatio hora. Repito, 165.65 por megavatio hora. B. Establecer el precio de la energía contratada a techo más 1.3% de su valor en 167.80 dólares por megavatio hora para ser utilizado de acuerdo con lo establecido en las disposiciones relativas al tratamiento del precio de la energía contratada a techo de la licitación KCLP-03-2013, aprobado mediante el acuerdo número 344-E-2014. Estos procesos de licitación buscan disminuir la dependencia de fuentes de generación con base en petróleo, mediante el uso de nuevos combustibles y el uso de fuentes de energía renovable, que permitan en el mediano y largo plazo un abastecimiento confiable a un precio estable y competitivo. La licitación de 300 megavatios se repartió en dos bloques de potencia requerida, uno de 250 para un suministro de 12 meses y otro de 50 para un suministro de 18 meses, los cuales pueden ser abastecidos por generación renovable y térmica. El suministro dará inicio el 1 de agosto, de conformidad a las bases de licitación. Estos procesos, liderados por CIGET, son un paso importante para el país en cuanto a atracción de inversión en el sector de la generación eléctrica, contribuyendo así al cambio de la matriz energética del país y asegurar la continuidad del suministro ante el crecimiento de la demanda. Por medio de estos, CIGET reitera el compromiso y voluntad de la institución en contribuir con el desarrollo del sector eléctrico a través del fomento de nuevas inversiones. Calidad y transparencia con la ciudadanía es nuestro compromiso.